La Policía Nacional de Honduras a través de Dipango recibe en custodia a Marero Salvadoreño con alerta internacional. Las acciones coordinadas entre Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala buscan combatir el fenómeno criminal generado por las maras y pandillas. Este individuo era buscado por autoridades salvadoreñas al estar vinculado en actos de terrorismo. Es así que en el marco de las coordinaciones permanentes entre la Policía Nacional de Honduras y la Policía de Nicaragua y la Graduría Policial de El Salvador en Honduras, con la División de Cumplimiento Judicial DCJ, se procedió la Unidad Antimadas y Pandillas contra el Crimen Organizado Dipanco. En articulación con la Unidad Departamental de Prevención Número 6 de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos y la Dirección Policial de Investigación de PI, procedieron a traslado y entrega bajo de fuertes medidas de seguridad a un cabecilla de la organización criminal Mara Salvatrucha, de origen salvadoreño, quien tenía orden de captura internacional. Según la investigación, este individuo, identificado como Carlos Ernesto Herrera, 34 años, conocido con los alias del crimen Otrucha, es considerado como un raflero de la clica calle Amargura Locos, quien tiene una orden de captura de gente por los delitos de organizaciones terroristas, extorsión agravada, proporción a asociaciones delictivas, tráfico ilícito de drogas y conspiración en el delito de homicidio agravado. Emitido por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel, El Salvador. Esto demuestra que los trabajos se están haciendo a nivel centroamericano y que las diferentes policías están haciendo el apoyo que se necesita. Con la Cámara y Dirección de Javier López, les informó Jorge Cuán.